¡Nalitos! ¡Nalitos! ¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper, 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 duper, hiper, mega feliz, feliz. Bailando la pom, pom, pa, bailando la pom, pom, pa. ¡Nalitos! Bellos, hermosos, maravillosos. Tengo un videazo que les va a encantar. Es un video muy, muy, muy especial que estaban esperando ustedes. Han salido unos nuevos paquetes aquí en el universo de PequexD. Ya te voy a enseñar. Mira esto, dime si esto no es una locura, amante de los dinosaurios. Revive el periodo jurásico, o sea que ya salieron los paquetes Dino Explorador. Dino Explorador y este que es Decoración Dinosauria. ¿Qué es esto, Nalitos? Y esta vale 400 la Dino Explorador y esta vale la decoración 300 gemas. Y esta Dino con cuernos que son mascotas. Sí tiene un costo de $6.99. Estos en dólares, aquí donde yo estoy. Y Dino Volador, $6.99. Y este todo el paquete jurásico con la decoración mascotas y la vestimenta $11.99. Esto está increíble. ¿Qué les parece si nos compramos este? Mira, me da un sombrero. ¡Oh! ¡Wow! Me da... ¿Qué es esto? ¡Ah! Es como una mochilita. Me da unas camisitas. Me da un pantalón. Me da unos zapatos. ¡Ay, qué belleza! ¿Y esto qué me da? La decoración. Pues vamos a comprarla también. 300 más y me quedo pobre. Miren esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto está increíble. Esto está que arde. Esto está que gema. Ahora, esto sí cuesta dinero de verdadita, de verdadita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios mío. ¿Quieres? ¿Quieres que te esté sorteando gemas para que puedas comprarte este paquete? Si es así, anda y corre a mi Instagram, a la última foto y coloca sorteo. Dale like a esa foto y sígueme en Instagram. Nada Gamer. Ok. Vamos a buscar la onda. Vamos a buscar esto. Ok. Vamos a buscar y me voy a vestir ya como Dino Jurásico. Vamos a ver. ¿Cuál será? Tengo que buscarlo porque es que no me acuerdo la ropa que era. Creo que era esta. ¿Cierto? Creo que era esta. Si no me equivoco. Y vamos a buscar lo que es el pantalón. Miren esto. Esto está increíble, malitos. Y que me pongo en la cabeza. ¿Un sombrero? Dios mío. Pareciera que fuera para la jungla. Y me dieron... Sí me dieron zapatos. Voy a buscar los zapatos. Miren esto. Y también dieron mochilas. Entonces hay que buscar la mochila que es de Dino. Miren esto. Dios mío. ¡Sigan viendo! Miren esto. ¿Dieron audífonos? No, creo que no. De todas maneras voy a buscar porque no me acuerdo. Creo que no. Pero me combinarían estos. Miren. De mundo jurásico como de dinosaurios. Así me voy a quedar. Así me voy a quedar. Mira esto. Miren esta belleza. ¿Qué les parece? Miren este traje. Dios mío. Esto está increíble. Esto está que arde. Esto está que quema. Ya tengo puesto mi paquete de Dino dinosaurios. Me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a mi casa. Que no sé dónde está. Está por allá. Y vamos a poner algunas cosas de estas que nos compramos en el otro paquetito. Y vamos a colocar cosas. Me van a lanzar aquí. Primero. ¡Woohoo! Dios mío. A mí sí me encanta la adrenalina. Me fascina la adrenalina. Ok. Vamos a entrar aquí. Y Chaito, Chaito dijo Monchito, como dice Simba, a los niños que están aquí. Vamos allá a recoger esta... ¿Cómo se llama? Esta decoración del Día del Padre. Estuvo muy espectacular. Pero ya. Ya es hora de cambiar. Ya pasó el Día del Padre. Que fue el domingo aquí en Ecuador. No sé en los países de ustedes cuándo fue. Ok. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Esto sí. Esto lo voy a guardar también. Estas sillitas sí lo voy a dejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver si me sale algo aquí de Dino. Dinosaurio para buscarlo como más rápido. No me sale aún. Lo que vamos a hacer es buscar aquí. Ok. Este... No me acuerdo si me dieron algún sofá. La verdad que no sé. No me acuerdo. No me dieron nada. Eh... ¿Un puff? ¿Me dieron un puff? ¿A dónde yo eché la casa? No. ¿Me dieron una cama? Tampoco. ¿Qué pistoladas me dieron? Juguetes. Vamos a buscar en juguetes. ¿Dónde está? Yo sé que era una cabeza de Dinosaurio. A ver, aquí tampoco está. ¿Dónde está, caramba? Ok. Busquemos, busquemos. No pierdan la calma. No pierdan la calma. Aquí no me sale nada de... A ver, a ver, a ver. Busquemos, busquemos con calma. Busquemos con calma, analillos. Ok. No me salió nada. Y entonces serán deco. En decoración. Vamos a ver. Yo creo que aquí sí. Aquí sí debe estar por acá. Por los lejitos. Vamos a ver. Aquí tiene que estar lo de Dino. Aquí está, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Miren esto. Vamos a quitar esto. Ok. Y miren la cabeza. Guau, qué fea. Pero ahora la vamos a poner aquí. No sé qué hace. Pero bueno, está fea. Me da miedo. Pero está linda, está linda. Vamos a ver qué hace. ¿Qué hace esa cabeza? ¿Qué hará? No hace nada. Es como para decorar. Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos una foto para el Joini. Para que ustedes vean mi cabeza de dinosaurio. Miren esto. Vean esta cabeza. Y le damos un super like. Y miren eso. Todos están viendo las cabezas de Dino. Dino, Dino, Dino. Dinosaurio. Y me ha encantado mucho esto. La verdad que sí. Entonces, bueno, si tú quieres tener estos paquetes completos. Aquí. Se me fue el otro. Había otro que tenía todo el conjunto completo que es. Bueno, aquí solo están las mascotas. Porque ya como compré todo, ya no hay más nada. Entonces, este te da trajes, zapatos, cosas, pantalones, mascotas, mochila. Y aquí las mascotitas están en venta. Ok. El dinero real. Entonces, esto me encanta. Me ha encantado un montón. ¿No? Está increíble. La gravedad de cero siempre trae como que cosas innovadoras. ¿Verdad que sí? Nalitos, quiero decirles que estoy demasiado, súper, hiper, mega feliz. Porque llegamos a 200,000 suscriptores. Ya somos 200k en YouTube. 200k de Nalitos maravillosos. Gracias por el amor, por el cariño. Los amadoro un montón. O no, no me importa si eres flying balls, lo que sea. Igual, Nalita, los amadoro. ¿Por qué? ¿Por qué me fui para arriba? Vamos a cambiar el paso en el aire. Miren esto. Lo cambié en el aire. Soy una pro. Miren esto. Mueve la pum, pum, pa. Mueve la pum, pum, tu, pa. Ok. Entonces, estoy demasiado feliz. Gracias por tanto amor, por tanto cariño. Ya llegamos a 200k de suscriptores. Y me ha encantado un montón. No, no. Si quieres que estemos sorteando gemas, ya te dije lo que vas a hacer. Anda al Instagram, dale like a mi última foto. Comenta sorteo. Y sígueme en Instagram como NalaGamerYT para sortearte gemas. Y puedas comprar este paquetazo de ese dinosaurio. La era de los dinosaurios en PKXD. Los amadoro un montononón. Pégate un super duper mega like. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.